hola hola chicas chicos qué tal soy ángeles nieto bienvenidos a todos a mi canal muchísimas gracias por estar ahí por ver mis tutoriales y por seguirme muchos de vosotros os recordaréis de este granny square que he subido aproximadamente hace dos años va a hacer dos años en agosto es con el punto alpino en relieve por delante todas las dobles varetas están en relieve os ha gustado mucho está teniendo mucho éxito pero me he olvidado de enseñaros a hacer esta unión esta unión consiste en tejer el primer gran y completo las vueltas que queráis y los demás se tejen solo hasta la penúltima vuelta y la última se va tejiendo y se va uniendo es una unión caladita muy bonita a ver si la apreciamos aquí mejor y también bueno no es que sea de las más fáciles pero si sabemos hacer estas sabemos hacer casi todas las uniones respetando el diseño os he enseñado también con el vestido infantil como se teje de esta misma manera respetando el punto de las tres varetas y he enseñado alguna que otra unión creo que en el bolso también de cuadraditos de la abuela he enseñado un par de uniones hay muchísimas y ya os he dicho que las iremos haciendo poquito a poco vale venga vamos a comenzar entonces vamos a recordar un poquito entonces como hacíamos aquí en cada uno de estos huecos tejíamos un punto alto uno doble en relieve y en el mismo sitio un punto alto aquí también más de lo mismo un punto alto uno doble en relieve por el que estaba en relieve y un punto alto os recordáis al llegar a la esquina pues será un punto alto doble en relieve pero así que nos girábamos para que fuese más fácil y de nuevo un punto alto tejíamos tres cadenetas eran tres y repetíamos lo mismo un punto alto un punto alto en relieve así y un punto alto aquí más de lo mismo vareta doble en relieve por la que estaba debajo y una vareta bueno así era el diseño ahora lo vamos a unir para unirlo lo unimos empezamos a unirlo en una esquinita vamos a llegar aquí a la esquina y hacemos la vareta la doble en relieve y la vareta ahora cogemos el gran y que estaba terminado lo vamos a unir eran tres cadenetas tejemos la primera gran y por el revés aquí en la esquina vamos a tejer la segunda así deslizada y la tercera cadeneta seguimos en la esquina tejiendo mi vareta mi doble vareta en relieve y la vareta vamos por el revés y donde estaba el puente ahí me deslizo vengo y vengo para este puente y sigo con mi diseño que es una vareta una en relieve y una vareta ahora me deslizo aquí en el puente vengo para adelante y sigo tejiendo lo mismo vareta 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 en relieve y vareta para atrás siguiente puente me deslizo para adelante a que es más fácil de lo que parece doble vareta vareta y vareta vamos para atrás siguiente puente venimos para adelante y seguimos tejiendo bueno este no es un gran y square para principiantes por lo tanto la unión tampoco es para principiantes pero se puede hacer me deslizo vengo para aquí ya estoy llegando al final bueno a la esquina y la vamos a tejer y aquí sería la vareta voy aquí a este puente así y ahora ya vengo a la esquina en la esquina es lo mismo un punto alto una doble vareta así y una vareta normal eran tres cadenetas primera aquí segunda nos deslizamos y tercera y hacemos la segunda parte de la esquina que es un punto alto un doble en relieve por delante y un punto alto en el mismo sitio y seguimos tejiendo por aquí bueno así sería esta unión que veis aquí esta de aquí es esta de aquí para hacer esta esquina tejeríamos lo mismo y al llegar aquí haríamos cadeneta aquí veis un pico dos picos tres picos haríamos primera cadeneta y la segunda por aquí sería el punto deslizado por aquí ni por aquí ni por aquí por aquí y ya continuamos por este lado y que os parece pues más o menos no no más o menos es así como se hace venga nos vemos en el próximo tutorial y muchísimas gracias por los comentarios porque ya veis son pequeños detalles que se me escapan y son interesantes claro que sí venga chao chao